Hola, buenas a todos. Vamos a volver a jugar a Jazz of World 3. Esta vez vamos a probar el modo Horda y estoy con Juan Pedro alias IonFeedJP. Saluda Juan Pedro. Hola a todos. Así que, pues nada, vamos a probarlo, vamos a ver que tal se nos da. Yo creo que con llegar a la ronda número 20 o por ahí, me doy por satisfecho. Porque no tengo las cosas muy subidas y depende de los compañeros si se van o no. Nivel tienen todos más que yo, así que algo harán. Da igual. Luego lo acabará haciendo todo. Juan Pedro, no te he oído. ¿Qué dices? ¿Me oyes? Vale, sí, sí te oigo ahora. ¿Qué decías entonces? Que da igual el nivel, que acabará haciéndolo todo el rubio como ayer. No, tío, no. Somos cabezones. Eso tiene que ser algún evento o algo así ya, seguro. Sí, tío, porque tres partidas cabezones no puede ser ya. Tres partidas seguidas siendo cabezones. Joder, ya han comprado una... Es que la puta voz de pito, macho, me saca de aquí, tío. Señor, aristo. De igual, solo tienes que admirar al negro. Míralo, míralo. ¿Dónde estáis todos? Hay otro rubio, hay otro rubio. Vamos a ser imparables. ¿Esois dos rubios? Ahora no sé cuál estoy, creo que te estoy mirando a ti, porque ya va el avance retro esta con el... Ah, mira, está el Hoffman. Se ha ido ya uno para empezar, empezamos bien. Sí, se ha ido. Perfecto. Somos cuatro. Bueno, da igual. Con cuatro nos bastamos. Ah, no. Sí, se ha ido el otro rubio. Aquí está un... Es un Marcus o algo así, no lo sé. Qué cosa más rara, tío. Au. Tío, es que también los locos son cabezones, matas. Es que no lo puedo tomar en serio. ¿Dónde estáis? Quedan cinco nada más, es que la primera ronda. Sí, ya sé que quedan cinco, pero no hace falta que lo digas con voz de pito, que está feo. ¿Quién es? Solo quedan tres. Joder, macho. ¿Y tú? ¿Eso era? Y los... Los estos que te van a... Estos también son cabezones, macho, tío. ¿Qué es esto? Los que no sé cómo se llaman, los que van a ir dando salticos y guiscándote. Sí, los... No me acuerdo del nombre tampoco. Sí, verdad. También son cabezones, macho. Eso ya no puede ser. Yo este mapa no me lo sé. Pero no importa, Juanpe, ¿y sabes por qué? Por esto. Toma, negro. Negro. ¿Dónde estáis todos, macho? No lo veo nunca. Aquí está. No, espérate. El que lleva así como una gorra es otro tío. No lo sé, macho. Es que no sé quién es el de la gorra. Pero es rubio también. Es un rubio, ¿no? Porque tiene las gafas del rubio. Lleva las gafas, pero no es el... Oh, sí. Ah, sí, es el rubio, pero con gorra. Eso no sabía... No lo entiendo, macho. Se lo habrá comprado. Ese traje del rubio es distinto. No me he fijado los que hay, pero a lo mejor... A lo mejor es un traje como está el traje de Cole famoso o algo así. Debe ser que lo traje. Que no sigamos a la niña. Mira, aquí hay un one-shot. Esta zona parece buena para defenderla. Aquí con los contenedores y con todo esto. No veo a nadie. Yo sí, porque me he ido por aquí todo solo. Mira, aquí hay una pistola Lofus de esta. La pistola Borgon. Estoy con Hoffman ahora mismo. Uh, una pistola cañón corto, bueno. Ahora sí, este mapa mola bastante, la verdad, macho. Tiene por aquí cuevas y de todo. La verdad. Oye, mira. Estoy a punto de conseguir al Dawn clásico. Al del Gears 2. Sí, en el 17 es. 17, sí. Sí, me lo tiraron a mí ayer. Subí al 16 ahora, me parece. Yo quiero eso, o sea, quiero al mío, quiero a Cole con el traje este millonario. Bueno, en realidad quería al del Trash Ball, pero... Pero como solo se puede conseguir jugando a la beta, me parece a mí que no. Eh, ya puedo poner... Ya puedo poner centinelas, como acabas de hacer ahora mismo. O no, o... Ah, no, ha sido... Y es que no os distingo. Como sois todos cabezones, me parecáis todos iguales. Tío, ya puedo poner tortas centinelas de estas. Me lo acaban de dar. ¿Cómo? No lo sé. Eh, he subido a nivel 3 el señuelo, pero vamos, creo que no tiene nada que ver. No sé por qué, la verdad, me lo han dado. En un sitio de campero, macho. Este multijugador tiene que ser un porcuro. Estoy detrás tuyo, rubio. Le doy la cabeza al Locus desde mi casa, ¿no? Sí, macho. Aquí hacer Gelsoth no debe ser muy difícil. Ah, no, pensaba que me lo habían robado. Apuntes donde apuntes Gelsoth y lo sabes. Macho, nada, yo siempre meto por aquí por detrás y no los veo ahora. Un Pikachu, ven Pikachu. Es muy grande este mapa. Sí, es grandecillo. Aquí hay más Pikachus. No, tío, no. Quiero rasgarles. Tío, es que la cara que pone, además. Con los cabezones. Y la voz de pito, macho, es inaguantable. ¿Dónde está el que queda? Aquí. ¿Lo has rajado? No lo ha rajado el otro. Ah, bueno. No hemos hecho nada en esta roja. 156, ¿sabes? 156, sí, es verdad, macho. Y es el rubio este, raro, ¿no? Sí, el pecho de la gorra. Está aquí con el Hoffman. El Hoffman, ¿qué nombre tiene? No lo sé. El Diamond Bird, es un rubio. Yo ahora me voy a centrar en subir la... Ah, no, no tengo dinero para... De hecho, no tengo una mierda de dinero ahora mismo. Voy a poner centinelas. Que quiero que me suban los centinelas. Tienen que estar chetísimos cuando los subes, chaval. Sí. Pero chetísimos. Así que ahora me centraré en centinelas. Coño, espera, no. Ah, vale, no, esto hace pagar. Pensaba que era aquí una pistola gorgón de gratis. Parece oír un boomer o algo. Ven aquí que te he visto. Cuidado detrás tuyo. Mierda, qué cabrón. Me lo has quitado. Estaba escopeteando. No, no, su Alfredo. Hay una camper. Oye, hay que revivir a alguien. ¿Quién está muerto? ¿Uno de los otros? El nivel 37 está en el suelo. Aquí ya no hay nada más. Sí, sí. Sí, es lo que estoy haciendo todo el rato. Ya está. Pero ¿alguien está reviviendo a ese tío? ¿Lo han revivido ya? Ni idea, creo que sí. Creo que sí, porque yo estoy en otra punta. Juanpe, tienes uno detrás. No, pero no lo mates. Ups. Ya hemos ido tarde. Es que no sé si va la recompensa. Ah, bueno, pero vamos a... No, no se va la recompensa. Yo creo hasta que no la coges. Pues eso espero. Pero vamos para allá, de todas formas. Vamos. Sí, se ha ido. ¿Se ha ido o la han cogido ya? Ah, no, vale. No, no. Está aquí en el suelo. Son muchos de estos. Aquí hay un arco explosivo. Ah, voy a coger arco explosivo. No, por qué no. Que luego pase para los cantus estos fortificados. Joder, no he hecho nada. No he fortificado nada ni he puesto nada. Me lo guardo para cuando... Para cuando pueda... Poner de lo que quiero poner. Que son las... Los centinelas. Bueno, tío. Los boomers también son cabezones. Todos. Qué buen sitio me he puesto, macho. No, Pikachu, no me has visto. Me he puesto un sitio de mierda, macho. He querido esquivar el boomer y me he puesto una cobertura. Juanpe, estoy aquí cerca tuyo, creo. No, no, no. Vuelve. Ah, no, me está... No, sí. No, tú estás lejos. Viene el y chao... No, me han rematado un cantus. Nada, puta mierda, macho. Vamos a ver lo que haces. No saben con quién se están jugando en pan. Viene el que falla. Oye, míralo. El y chao hace la torreta como una puta. Y el otro... El otro por aquí bailando. Pero es que el otro no lo vas a ver moverse de la torreta, ¿sabes? Es de nivel 50 y pico. También está disfrutando del juego una barbaridad, macho. Vaya puta mierda, macho. Aquí que me podría haber lucrado. Que nos he encontrado a tos de boca. Me podría haber matado unos cuantos. Claro, o sea, me... Adéndrate un poquillo, pero tampoco mucho. De eso nada. Yo voy solo a lo loco. Y te digo, vas a reparar al negro. El negro debe ser reparado siempre. Pero nunca ha mejorado. Debe quedarse como un negro.